La batalla de Curupactú fue librada el 22 de septiembre de 1866 entre las tropas de la Triple Alianza Argentina-Brasil y Uruguay y la hace Paraguay en el fuerte de Curupactú, actual departamento de Ñembucú, Paraguay ubicado en la zona conocida como el Cuadrilátero durante la Guerra de la Triple Alianza. Esta batalla fue la mayor victoria paraguaya de la sangrienta guerra que duró cinco años. Los paraguayos en esta batalla fueron comandados por el general perayuense José Dubí Gisías. Históricamente se destaca el aporte de las trincheras preparadas para esta ocasión. El desenlace de la contienda dejó un saldo de 4.000 soldados argentinos muertos y 92 soldados paraguayos. En las academias militares del mundo se estudia la batalla de Curupactú como una de las mayores muestras de ingenio y pericia guerrera. Fue la más resonante victoria del ejército paraguayo en la Guerra de la Triple Alianza.